¡Suscríbete! Como siempre, un saludo a todos los platanitos Sabéis que podéis participar en la serie de retos de Skyward Y usando el hashtag TerretoMasiA Y el reto en cuestión, por ejemplo TerretoMasiA ganar sin armadura TerretoMasiA ganar sin comer, etc, etc, etc Vale señor, si usted me deja de tirar bolitas Pues a lo mejor puedo pillar esto Ya me equipo un poquito, ¿vale? Cuidado porque como no puedo saltar Vamos a tener que ir muy, muy atentos al tema de subir o bajar un bloque Si me meto dentro de mi isla a buscar lo que sería el cofre de abajo Luego no podría subir porque no puedo saltar, ¿vale? Estoy yendo aquí al espacio y no puedo, o sea, no puedo saltar Así que vamos a ver qué tal sale este reto La verdad que estaba practicando antes de empezar a grabar Porque quería intentar un poco acostumbrarme Porque ya sabéis que estoy acostumbrado a saltar Y faileaba un montonazo Pero ahora ya lo tengo más o menos claro Vale, a ver, tengo que quitar este bloque de aquí O sea, me tengo que mantener en esta línea Porque si no, no voy a poder ni subir ni bajar ¡Hola señor! No puedo ir a tu isla porque estás muy arriba Pero bueno, se puede intentar matar a la gente Venga, vamos a ver por aquí Vamos a ver Vale, llego yo Vale, con cuidado Mira, mira, mira Ahí, ahí llega Mira, mira, mira Llega ahí, llega ahí Llega ahí Y salseo Mira, mira Ahí está, venga Vamos Pelea, 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 pelea Pelea, pelea, pelea Y llego yo ahí Venga, primo No, no, no Muérete, muérete Lo siento, señor Un saludo, Canarias Diamond Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Por ahora va bien Va bien la cosa Vale, tenemos una espada cheta Vale, pipa Tenemos ya la pecherita Si es que, ya veis O sea, aquí en un momento de cheta ¿Tengo un cubo de lava? Parece que sí Vale, aquí tenemos un cubito de lava Para quemar todo esto Porque no interesa Que lo pillen nadie más Y solo queremos Ganar la partida Nosotros Otra, otra pedrín Otra pedrín Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, a ver No, no, no No, no, no Vale, ahí vamos Eh, lo había puesto Lo había puesto lava Vale, vale Ahí está Se muere, se muere Vale, vale Vale Ahí está Se murió Perfecto, vale Vale, no veía nadie por detrás No, sí Ahí se acerca un señor Muy buen PvP, señor Vale, aquí tenemos unos pantalones ¿Puedo pillar los pantalones? ¿Puedo pillarlos? ¿Puedo pillarlos? ¿Puedo pillarlos? No lo sé Se acaba de caer solo Pobrecito, tío A ver, quiero los malditos pantalones Ahí está Muchas gracias Vale, solo quedamos cuatro personas En el centro Hay gente pegándose Pero es que, vale, vale Vamos a intentar ir al centro, eh Una vez vaya No voy a poder subir Porque no puedo saltar Y tengo que mantener esta altura O sea, esto se antoja muy, muy complicado A ver, eh Masi, ¿qué deberías de hacer? A ver, vamos a intentar Pasar por aquí Vamos a buscar algún puente decente Para ir de isla a isla Y madre mía Es que, ya os digo Que este reto es más complicado De lo que parece Se están peleando en el centro Los que quedan, ¿vale? Podemos intentar conseguir Un poco más de escaleras Porque mira A ver, yo hago esto, ¿vale? Me hago aquí Una mesa de crafteo, ¿vale? Y atentos Atentos a la jugada maestra Hago esto, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Pues mira, muy fácil Vengo por aquí Hago así Y ya está Tengo escaleras Escaleras que me sirven para ¡Ojo! ¡Ojo! Y ya está, vale Queda ese señor que hay en el centro Otro más Si no me equivoco Que está ahí también Y quedo yo Venga, vamos, vamos Pelea final, ¿eh? Pelea final Podemos conseguir el reto A la primera O no, no lo sé, ¿eh? Vale, tengo water drop Tengo water drop No, no tengo agua No tengo agua Pero este señor se va a morir ¡Vamos! Ahí voy Vale, con cuidado Con cuidado, señor Vale, se quemó, se quemó Vamos, vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos, vamos Lo reviento No, me mato, me mato, me mato, me mato Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, primo Vale, vale Vale, me como yo una Me como yo una manzana también Vale, perfecto A ver, con cuidado Vale, ahí está Se quema Vale, vale Vamos, vamos, vamos Se quema, se quema Se muere, se muere, se muere Muerte, 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 muerte ¡No! Tío Dios, madre mía, tío O sea, he estado a punto de conseguir el reto En la primera intentación Una partida súper épica Al final yo creo que sinceramente El tío se ha quedado medio corazón, eh O sea, ha sido una pelea súper guay De verdad GG al señor Ya nos encontramos aquí en la segunda partida Segundo intento mapa de Tron Y venga, allá que nos vamos No puedo saltar Recuerdo si es el reto en cuestión Cuidado más y Cuidado, cuidado Uf, menos mal Menos mal que me he movido un poco Que si no Ese señor me mataba Sí o sí Vale, voy a recordarlo, eh Aquí en los controles Tengo el salto desactivado Para que no digáis que estoy usando el salto En cualquier momento Porque os conozco Que siempre estoy buscando pegas A todos los restos Sois unos fucking trolls Pero bueno, allá que nos vamos Hay que matar a este señor ¿Por qué? Porque vino a por mí antes A intentar tirarme Entonces simplemente por eso Pues yo tengo que ir a vengarme de él ¡Ah, que son team! ¡Ah, vale, vale! Muy bien Entonces la cosa cambia Me hago quitarme el escudo Porque eso solo me trolea Vale, señor de al lado No viene a por mí Y así yo puedo hacer esto Venga, a ver ¿Quién se quiere unir a la fiesta? ¿Quién quiere ser la primera kill de esta partida? A ver, Superman 6 Vale, vale Aquí voy, aquí voy ¡Vamos! ¡Eh! ¿A dónde vas? No te separes de tu amigo No te separes de tu amigo Y yo he conseguido matarlos Vale, espada de diamante La cosa cambia Vale, vale Ahí que voy, ¿eh? ¡Vamos! Vale, con cuidado Con cuidado Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está Vale, dame tus cosas No te caigas No te caigas, please No te caigas Estoy jugando en la 1.8 Porque estaba ahí esperando los golpes Estoy jugando en la 1.8 Vale, lo único que no quería tirar a ese señor Que sabéis que el pin carario Es muy traicionero Vale, tenemos ya un montón de cosas Quedamos a los 6 personas En el centro ya Hay uno por ahí ¡Venga, niño! ¡Venga, niño! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Uy, uy! Casi se muere Vale, el otro señor de al lado Sigue vivo Pero es que no sé si debería De ir al centro, sinceramente O si debería intentar Ir a matar a la gente Porque es que si voy al centro, tío No puedo poner bloques por arriba O sea, no puedo hacer nada sexy Y me pueden matar, ¿eh? Venga, señor Cállase ¡Ostras! ¡Es hacker! ¡Ele he dado y no se ha movido, eh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Eh, vale Tenemos un hacker ¿Cómo voy a matar a una persona? ¡Eh! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado con flechas, loco! ¡Lol! ¿Cómo mataron a un hacker con actino? Pues a flechaco limpio, tío No queda otra Vale, con cuidado, con cuidado Ah, señor Se ha equipado, se ha equipado Se ha equipado Pero yo puedo tirarle Yo puedo tirarle Yo puedo tirarle Yo puedo tirarle Lo voy a matar 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 Muerte Morite, pelotudo Que te viene por detrás No Uy, cuidado que ese salto no lo puedo usar, eh Cuidado que ese salto no lo puedo usar Vale, vale Tranquila, tranquila Más sanaduro, más sanaduro Ese salto de ahí no lo puedo usar Porque es de más de un blog, eh Vale, vale Llego por aquí ¡Toco! Adiós Vale, perfecto Ahora llego yo Vale, flechaco ya a tu casa ¡Vamos! Solo queda una persona Está en el centro Oh my god Qué partida más épica Puedo... No, no tengo flechas No tengo flechas Aquí hay flechas Aquí hay flechas Flechas, flechas, flechas No tenemos flechas Vale, vale La cosa está chunga, eh Voy a ponerme esto por aquí Me queda lo único Conseguir unas botas buenas Porque aquí hay casco de diamante Aquí lo tenemos Pero bueno Muchísima suerte al señor Julius Y allá que vamos Conseguiremos hacer el reto En el segundo intento Con una partida muy épica Vale, vale A ver Pero qué ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Cómo ganar un reto aquí Sin hacer nada, tío? Lo... Así que nada, platinitos De verdad Espero muchísimo este reto Dejé a ver un súper lequecito Recuerdo que Abajo de la descripción Tenéis enlace A la tienda de juegos De los aguardísimos Código así 3% de descuento También podéis seguir participando En los retos Usando el hashtag Tere Tomasi A En los comentarios De este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro platinitos Adiós Tínínínínín